Miren a la dama que ya la hicimos tapatía, bien sinaloense y todo, pero aquí le fuimos enseñando a andar como se anda en Jalisco. No, también en Sinaloa se anda así con su sombrero, cómo no. No, no, sí te creo, pero no lo acostumbrabas mucho tú que digamos. Miren, ¿está más feo para que no salga la basura? Ahí mero. ¿Eh? Miren. Miren. A ver, vuelta, vuelta. Ya andamos en tonal, amigos. De piquiniqui. De piquiniqui. Yo pongo el, tú pones el niqui, yo pongo el piqui. Eso que ni que, oigan. ¿Qué ofertas hay, oiga? Oiga, se las tengo bien baratas, ¿no? Trabajamos todo el resto. ¿Tuvieron ofertas navideñas? Sí. Y como ahorita, ¿qué es la cuesta de enero que ya no hay lana? Pues también, igual le bajamos un poquito, unos 10 pesitos con 5 pesos y le bajamos a todo. Sí. Qué bueno, qué bueno. Sí, porque como ya bajan las ventas también, porque ya no tenemos ventas. Lo que conviene es vender, ¿verdad? Lo que sí. Que salga algo. Sí. Que no le pierdan eso, sí. ¿Te gusta esta, Ira? No, no. ¿O cuál te gusta más esta o este color? ¿Para qué? Esta. ¿Como para las tortillas? Es que esta es como para las tortillas, ¿eh? Sí, sí, sí. O fruta o... O fruta. Y esta es para si vamos de piquiniqui, dice la cena. Sí, sí, sí. Más bien mañana es cuando sea, desde el día de tianguis todo se llena. Ah, es tianguis. Mañana es el día de tianguis. O sea que aquí se pone el tianguis. Todo se llena, todo, todo. Y la avenida principal de toda la... También todo. Es toda la semana, como quien dice, ¿eh? No, aquí es donde toda la semana, todo el año. Ah. Y allá nomás es este, ya hasta 6 se acaba ahí afuera, ya. Ah, ok. Ya no hay nada puesto, ya no hay nada, pero todo el tiempo está bien. Ah, miren, muy bien. Aquí adentro. Sí, 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 qué bien. Perfecto. ¿Qué? ¿Esas dos? ¿Qué, una, no? O las dos? Yo entendí que querías una de piquiniqui y una de... Ah, ok, sí. Esta, ¿no? Pero yo digo que estas dos, ajá. Por el color. Ajá, por el color natural. ¿A qué te gusta? ¿Cuánto sale? Mujeres, mujeres. 150 y 250. 150 y 250. Pues ya vimos. ¿Esta no saliera a zafar el palito? No, lo que pasa es que no. Es que como a veces de repente los colgamos acá arriba, ¿verdad? Ándale, para la fruta también me hace falta una canastita así. Mira, si quieres esta más grande, te la voy a dejar igual. Ah, ok. Te la voy a dejar nomás porque no la tengo bien así. Ajá. Es que decíamos por el color, pero también esta me gusta como para la fruta en la casa esta. Pues. También está bonita. Y esta, pues, para allá. Está bien. Así que sean los 350 nada más. Para que vean que sí les hago descuento. Eso, ya dijo. Para que vean que sí les hago descuento, dice la señora. Muy bien. Es que se trata de un bien para todos, ¿verdad? Ya que nosotros, haz de cuenta, como trabajamos nosotros, todo esto, haz de cuenta, somos fabricantes y casi damos, obvio, más barato pues que todos. Es más, si pregunta una de esas, te la dan en 280 ya. Y es que todo cliente va a buscar buen precio y calidad. Nosotros aquí tenemos mucho tiempo, mucha gente nos busca de fuera por lo mismo. Qué bueno, bien hecho. Ya damos bien, este, pues, lo más económico. Y fíjese que yo anduve buscando de esas cuadradas que tienen hace, como esas cuadradas, ahorita no la quiero, ¿verdad? Pero anduve buscando así, de ese estilo, como cuánto tienen esas, las cuadraditas. Las cuadraditas. Esta, sí, de. Esa es en 80. Ah, esa, 280. Ya sí se llevaría varios, a los que son 180 pesos. Es nomás que bonitas artesanías. Acá tengo una tienda aquí donde usted, que se hiciera, tengo una tienda para el día que guste. Entonces, no estoy aquí, se da la vuelta en la tienda. ¿Qué opinas, Mateo? ¿Quién? Tienes el camarógrafo ahorita, nada más que le estoy ayudando. Sí, tengo. ¡Ahí le voy, chaparrita! Ya no me acuerdo dónde era, dónde estaba lo de las ollas. ¿Sí? Aquí también. Ah. Ah. ¿Qué precio tienen estas? Vete por aquel lado, corte, por arriba. ¿Esta no tiene tapadera, ve que no? Es la más grande que tiene esta. ¿Cuánto dice que vale? 130. 130 pesos. Mira, acá hay más de tapaderas. Como que, ¿qué crees que te hace falta ahorita? Así de. Pues estas estarían bien, ¿verdad? No es para como, para un guiso muy grande, pero. Me acuerdo que habías dicho tú, pues, ah, ocupo o quiero una de estas o algo así. Sí, pues, una más. Grande ya tenemos. Una. Ajá. La que siempre usamos, ajá. Solo que quieras otra como para otro guisado, más grande. Vamos a ver, amigos, aquí andamos decidiendo qué llevar. Sí, andamos. Porque hay de todo. Andamos viendo. Cantaritos. Oye, para el café, ¿eh? ¿Verdad? No hay nunca así como una olla para el café. No, pues, ahí está esa. También hay con tapaderita aquellas que están allá. Las más chiquitas. Ah, esta me gusta más, a ver. Como esa, ¿no? Ajá, sí, como esa. Sí, esa. A ver. Ah, aquí está, mira. Con tapaderita. Esta está especial para el coffee. Mira, para poner las canelitas ahorita. ¿Qué les parece? Ya tenemos una, la primera compra. Vámoslo poniendo aquí. Con cuidado, porque si no, llevamos puros, pura pedacera. ¿Verdad, gente? Se le quedó su sombrerito. Así que, ¿qué nos...? Hay que llevar una, como esa casolina, así. ¿Platitos hondos o algo habías dicho también? Voy a llevar platitos chiquitos como para poner las especias ahí que vaya a usar. No estarlas poniendo así. Ah, ok. Despacio, dice, acuérdate, despacio, suave. Estoy enseñando a Mateo a grabar. Él nos está grabando. Suavecito, dice. No, 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 no lo sacudas porque mareas a las personas. Las personas que nos están viendo. Pues deja, voy y le pregunto por allá porque anda haciendo allá otras cosas. ¿Qué dice, qué dice? Córtale, Mateo. Lo miramos en Facebook. No se acuerde y diga, ah, mira, sí, ahí me lo encontré. Grábala ella primero. Miren, amigos, aquí nos encontramos una parejita que viene de Estados Unidos, de Chicago, pero que son paisanos. Sí, somos paisanos de aquí, puro Jalisco. De aquí, puro Jalisco, Valle de Juárez. Valle de Juárez. Aquí andamos con el gustazo de saludarlos, conocernos también. ¿Cuál es tu nombre? Jaime Godínez. Jaime Godínez, un gustazo. Y acá la mujer, ¿su esposa? Sí, mi esposa, sí. Ah, Karen, perfecto, miren. ¿Y cuánto tiempo todavía les queda por aquí? Una semana más, sí. ¿Ah, sí? Una semana, sí. ¿Una semanita, no? Pues a todas. A disfrutarla, porque Dios nos da vida, pero no sabemos hasta cuándo, y hay que disfrutar siempre lo que tengamos día a día. Eso, manden saludos a su gente. Sí, saludos a toda la raza de Plan Cervantes. La familia. Plan Cervantes, municipio de Quitupan. ¿Qué familias, familias? Familia Godínez. ¿Son los dos de allá? No, yo estoy de otra parte. Ah, ¿de qué parte? De Cucupan. Ah, cómo no, pues allá cerca de Tamazula. Sí. Fíjate. Zapotiltí, todo. Sí, el pueblo de la fiesta eterna. Sí, todos panjalisco. Que no dejan dormir ahí. No dejan dormir. ¿Y qué, vinieron a los trastes o qué? Sí, andamos buscando los asadores, muebles. Muebles. Para arreglar una terraza que tenemos, la tienen que almoblar. ¿Aquí? Sí, acá en el rancho. Ah, ok, ok, ok. Es que vienen a veces de Estados Unidos a mandar de aquí hasta allá. Sí. No, no, no. No, no. No, no. Ah, muy bien. Ojalá queden con un buen lugar. Luego están invitados por ahí. Ah, muchas gracias. Claro, su familia es fanático. Ah, sí? La mayoría, sí. El que se va a ver. De su papá y su mamá también. Ah, sí, sí, sí. ¿Ellos vienen acá? Sí, no. Ah, también allá. Ok, ok, ok. Mándales un saludo ahí en el... ¿Cómo se llaman ellos? Eduardo, Alejandro, Pepe. No, son bien muchos. Eduardo, Pepe, Alejandro, toda la familia Godínez, ¿no? Sí, Godínez, sí. Sí, la familia Godínez, sí. Muy bien, toda la familia Godínez. Un saludazo para todos ellos. Gracias por vernos, por apoyarnos. Sí. Y ahorita que mi esposa pues anda saliendo ya también. Sí, apenas, sí, apenas. Hice una aparición ahí. Comenzó a cocinar ahí. A cocinar. Su sazón sinaloense. Sí, 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 sí. Hoy nos venimos de sombrero hoy, no todos los días. No, digo, vamos a salir acá otra cosa que no es allá en la casa, pues hay que venir de sombrero. Sí, también nosotros usamos sombrero y gotas, pero ahora nos vienen. Andamos más likes, más a gusto. Ajá. Cómodos. Sí. No, a mí también me gusta andar así como ustedes, nomás que no siempre se puede y... Sí, van a grabar. Sí. No, y aparte que nos gusta, pero sí enfada. A veces las botitas son cómodas, pero después de andar, sí. Sí, pero a veces nos ponemos de acuerdo, los invito a ir para mi rancho. Con mucho gusto. Hay que ver estas canciones allá. ¿Cómo no? Mis hermanos también cantan este barro de Alejandro. ¿A poco? Pues no, no profesional, pero se ven todas estas canciones. Les gusta, les gusta. No, 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 pues es lo importante, el gusto. Sí. Sí, si no fuera por gusto, entonces pa' queda. Ah, pues a todo dar un gustazo vernos. No, igualmente. Nos da gusto que anden aquí. Me gusta dar muchos camineros ahí en el hospital. Sí, te lo agradezco mucho. Sí. Nos da gusto que tengan la paciencia de seguirnos viendo porque... Sí. Pues a veces se enfada uno de lo que uno ve y dices tú, bueno, ya lo dejé de ver un rato, déjalo, vuelvo a ver. Y siguen viendo. Cuando le cober la melpa a las vacas. Ah, no digas vacas, vacas. Es que sí es fanático. Vacas dañeras. No, hubiera ido a acercar a este muchacho. ¿Cómo cuánto tienen ustedes viéndonos? Yo tengo como un año, yo creo. Un año. Ah, mira. Más o menos como un año. Qué bien. Porque antes lo miramos, estabas en Tamazula, ¿no? Sí, 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 sí. Y ya después de... Por ahí andábamos, sí. Dicen a Jijí o donde... Ah, a Jijí, exactamente. De ahí me mando él pa' acá. Anduve en Mexicali. Tengo videos, uy, pues son como más de 1700 videos, imagínate. Sí, en el canal, ahí. Sí, por ahí lo miramos ahí. Me pongo ahí en la tele, le pongo mirar. Ey, nada, fue todo bien. Fíjese, se le hizo. Nos vamos a seguir viendo. Ándale. Qué bueno. Ahí en la página de Facebook, la vida del rancho, manden un mensajito. Sí. ¿Verdad? Y los voy a... Ahí los capturamos. Sí, está bien. Ya, hijo, listo. A ver, vamos a hacer sal. ¿Eres esta taza? Esta taza está bonita. Ay, joder, la chita. ¿Cómo era taza? ¿No era taza, hijo? Era un embudo. Hacen cada travesura con los... También con el barro, ¿ah, gente? Este, sí. Ah, ya tenemos allá una ollita para el café. Continuamos con las compras. Ah, estas, sí, ándale. Esto es para las especias. Ajá, para las especias. Miren, para las... Para las especias. No agarres nada, hijo. Para estar que sal, que esto, que aquello. Ahí te va. Acércate acá y ve. Lo mueves mucho, Matel. Ahí sí se mueve mucho la toma. Es Matel que está grabando, ¿eh? Ténganle paciencia. Yo creo que con estos. Miren, ¿no? Qué bonitos. ¿Qué tal se ven? Miren, chiquititos para poder separar las especias y ponerlos aquí. Ajá. Que la sal, que la pimienta, que los cominos, que el orégano. Aquí. Ahí está. Muy bien. Pero ya viste los de esos. Que son como para el café, ¿o sabes qué? Ay, eso sí no quiero. Ah, raza llevada, ¿eh? Que andan poniendo sus cosas ahí. Vamos a buscar también. Ya se le hicieron por unas tazitas. Sí. Pero los niños son los que quieran. Para el café, para las tazas. Sí. Ándale, ándale. Sí, está bien. No, no, no. Esas tazas son de él. Sí. ¿Será que de veras alguien compre esas tazas? No, no. ¿Para el pajarero? ¿Para el pajarero? ¿Para el pajarero? Yo creo que hay sí las mujeres, los hombres. Hay de todo ya ahorita. ¿Cómo nos llevamos a un pajarero ahí? No, hombre, ¿tú crees? No, y qué? No, y qué serán los de esos. ¿Qué dijo? A ver, ¿quién lo compra más el de esos? La llevan mucho para bromear. ¿Esa es? Sí, 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 para bromear, porque en serio, pues no creo, ¿eh? Sí, la verdad, de 10, cada 10, yo creo que unos hombres, unas 4 y unas 6. Uy. Sí, 6 mujeres de cada 10, personas que compran, son las que se llevan la taza. Hay uno como de nalgas, ¿verdad? Sí, es cierto, sí, es cierto. Ey, hay varias travesuras de esas, así. Pero hay más por acá, o las de esas de... Ah, ese es de hombre. Ah, es que este es un hombre. Son hombres. Son por los hombres todos, ¿eh? A ver. Mira, las nalguillas de San, tira. Mira. Las nalguillas de San. Así las tiene, redondillas, el menú. No, 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 no. Es que las vimos. Ok, ok. A ver. ¿Cómo ven? Parte de la cultura mexicana, amigos, no puede, ¿cómo va a faltar? No, eso es de la cultura mexicana. La picardía, el tipo albur. Y es que hay unas tazas así que son de esa figura, hay que censurarla. Oye, estaba viendo esas canastitas y me gustaron. Cuidado, no les pasen cerquita los cántaros. ¿A cuáles? Tienen muchos casitos chiquitos, digo, las canastitas esas. Y me gustaron. ¿Sabes qué? Déjale, llevo una taza a Chavo. Una tazita, una de esas. Esta está bonita, se me hace, ¿no? Que él toma en puro vaso, pero... Mira, esta es como palmequidamento. ¿Cuál mequidamento? Medicamento. ¿Ah? Sí, está bonita. Está bonita, eh. Tiene buenos colores. Le dije, Chavo, me acorré de usted y le traje una taza. Pero así que cada quien para su casa. Pues ya andamos acabando las compras, amigos. Ya nos tenemos que ir porque tenemos el tiempo contado. Nos vamos a dirigir a otro lugar. Eh, ya. 15 minutos más y ya hay que arrancar. Ah, ok. Sí, y luego... Sí, sí, sí. Luego les vamos a compartir lo que hayamos comprado. Lo van a ver en los videos. No agarren. Pueden quebrar algo y... No traemos mucho dinero, eh. Bueno. Listo. ¿Qué es? ¿Para qué? Mira, es que llevo estas para las especies, ¿verdad? Pero mira, estas están más chicas. Pero son demasiado pequeñitas. No, ya se me gusta. Es adorno. No, no. Son más de adorno que de utensilio real. Creo que le vas a batallar. Yo le voy más a aquellos porque te caben bien los dedos en la... A la hora de agarrar algo, ¿no crees? Yo digo. Estos son como pura adornitos. Mira, es que están... Pues es que nada más la vas a vaciar así y ya. Ah, bueno, eso sí. Si le pones la cantidad que vas a ocupar. O sea, me voy a llevar a estos y aparte quiero ver. Si le pones la cantidad necesaria, pues sí. Sí. Y ya. Vamos a buscar una cazolita más y ya. Ok. Dices, Santi, que si quedas medio metro ahí y es peso pluma. ¿Cómo le digo? Órale. Adelante, Camínalo. Fíjense. Que ya andamos acabando las compras. Ya andamos aquí terminando, amigos. Desde Tonalá. Ahorita aquí en la avenida. Hay que mostrarles ahí cómo se ve. Para que vean que sí andamos en Tonalá. Este es el área del tianguis. Dicen que aquí mañana es lo fuerte del tianguis. Aquí. No le entendí mucho a la señora que los puestos de afuera se quitan el 6. Yo siempre veo que están, ¿no? No, se llena. Se llena todo. Pero que el 6 se quitan. No sé a qué se refería. No, pues yo tampoco. Por las vestividades, ¿o qué sabe? Pero bueno. Andamos perdidos. Pues ya acabamos, amigos. Miren, esta es la avenida principal de Tonalá. Aquí es donde se viene toda la gente a consumir. A hacer sus cosas. Donde se pone el tianguis también, por aquí. Donde se pone el tianguis. Donde venden de todo un poco. Vénganse. Vámonos ya. Vámonos. Tejuino con nieve. El Azteca. Dicen que es muy bueno el tejuino con nieve. Para la... Es como si comieras. No sabía. Con un tejuino es como si comieras. Sí. Algo muy típico, amigos, de aquí. De lo que es este tonalá. Es que viene la gente a comprar artesanías. Mira, Mateo, muéstralos allá los cuadros, los dibujos. Ah, hacia un lado. Para la orilla, para la orilla. Los dibujos. Puro arte. Y vienen personas a comprar. Vénganse. Vienen personas a comprar. A comprar todo ese arte. Para llevarse a los Estados Unidos. Muebles. Vienen por muebles. Aquí trabajan. Hay mueblerías especializadas en el... En la mueblería de mezquite. En fin. Muchas cosas. Que afuera de nuestra bella tierra, nuestro Jalisco, nuestra cultura. Si no hubiera basura, pues no estuviéramos en México. ¿Verdad? Es lo que pasa de estos lugares. Tristemente, amigos. Pues, ¿qué? No es... No es este... Malinchismo, ¿verdad? Ni grilla. Pero... Es una triste realidad. Que no hay como que muy buen mantenimiento. Eso da mala imagen. Vamos a echar las cositas aquí. Cuidado que no se vayan a... Sí. Y nos estamos yendo. Ayúdenle. A ver. Ahí está. Entonces, vamos a subir por ahí. Para que se ponga en el piso. ¿Verdad? Sí. En el piso. Corre, Santi. Eso. Tilín. Pues, amigos. Gente. Vamos a... Aquí a... Aquí a despedirnos. De este video. Muchas gracias por vernos. Ya nos vamos. ¿Por qué? Porque tenemos... Espérate. Tenemos este... Que acudir a un lugar ahorita. Donde vamos a ir por maíz. Ocupamos maíz para tortear. Vamos a poner el listamal. Lo vamos a moler en el molino. Y vamos a hacer tortillas a mano. Con maíz de casa. Ahí sí nos van a quedar como deben de quedar. Pero, ¿qué creen? Vamos a ir por el maíz a un lugar en específico. En donde lo están sacando. En este preciso momento lo están cosechando. Y vamos a llegar allí. Porque queremos que conozcan eso de unos amigos que tenemos en Estlahuacán. Que le dan duro a la siembra, a la agricultura, a la cosecha. Tristemente, el panorama es desesperanzador. Porque les fue muy mal. Vamos a ver qué nos cuentan. Para que no se lo pierdan. Así es, amigos. No se lo pierdan. Y pues aquí andamos. Y esperemos a ver cómo nos va ahorita en eso del maíz. Y a ver cómo nos va en la torteada también, ¿verdad? Sí. Tiene que salir los guiños también torteo. Si no le sale bien a ella, me sale bien a mí o al revés. ¡Nos vemos! Nos vemos. Si no se ha suscrito, ahorita es el momento. Los invitamos. Bienvenidos a su canal a Vida del Rancho. Bienvenidos y gracias. Vida del Rancho Ya vengo de rezar una oración A ver si se compone mi destino Acuérdate que siempre te haré No dejes que me pierda en mi pobreza Ya todo lo que tuve se me fue Si tú también te vas